El Bolívar ha venido cayendo durante esta semana de manera muy pronunciada con respecto al dólar. La cotización hoy, 18 de agosto a las 9 de la mañana, marca 6 bolívares con 52, es decir, un aumento del precio del dólar de casi 7% con respecto a la cotización del viernes pasado. Cuando el Bolívar se deprecia es porque la gente no tiene confianza en la moneda. La gente, el público toma los bolívares y rápidamente se voltea a cambiarlos a dólares porque no tiene confianza y eso es por la inflación alta, la inflación que se está acelerando. Pero también hay que destacar la ineptitud con la cual el Banco Central ha manejado el asunto, inyectando dólares al mercado, tratando de estabilizar lo que no se puede estabilizar y quemando y perdiendo reservas internacionales. Está muy presencia pues de un rebrote de la inflación y un colapso del sistema cambiario venezolano y el Banco Central está desnudo y no puede controlar la tasa de cambio.